Hola chicos, soy Kiki Arnaiz y como... no, 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 no Hola chicos, soy Kiki Arnaiz y... Y me está mirando la gente Me ha crecido un poco el pelo Madre mía Hey, ¿qué pasa? Os presento a Alba Vita Es una amiga fotógrafa, modelo, profe de yoga, de todo Que me va a acompañar a este viaje por Cerdeña Vamos a estar explorando la isla ocho días, una semanita Y ahora estamos en un barco de 10 horas que hemos pasado la noche aquí Así que vamos a contaros un poco la aventura que os vamos esta semana Y ya estamos en un barco de 10 horas que nos ha pasado la noche Hola chicos, nos acaba de pasar algo muy raro Hemos vuelto de estar en una playa y nos han forzado la cerradora y el coche estaba abierto Hemos entrado dentro del coche pero no nos habían robado nada y mira que teníamos cosas Y bueno, hemos acabado un taller y nos han dicho que no tienen recambios Así que nada, nos han tapado el buco, el agujero y nada A poner una denuncia Ha sido una semana muy intensa de fotos y vídeos a tope porque los dos hacemos fotos y nos hemos utilizado el uno al otro de modelo Nos hemos explotado Sí, pues hemos puesto el trípode y nos hemos hecho fotos juntos y demás Y fotos a la isla porque hay unos paisajes bastante chulos Es un rollo mediterráneo muy parecido Sí, tipo Costa Brava Sí, es como estar en España pero en una isla Y nuestra idea era recorrerla un poco la isla entera porque hemos metido, metimos el todoterreno de Alba en el barco para recorrer la isla pero es muy grande, es más grande de lo que pensábamos Así que hemos recorrido sobre el norte la zona de Costa Paradiso pero muy guay, muchas calas calas bonitas, paisajes, montaña, de todo Carreteritas enanas con muchas curvas pero guay, hemos sobrevivido Bueno chicos, en un mes habrá nuevo vídeo porque nos vamos juntos también a Islandia con más colegas fotógrafos Así que nos vemos muy pronto Chao Chao